Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal, en el vídeo de hoy vamos a analizar cómo funciona nuestro smartwatch FUT88 a la hora de recibir notificaciones como estamos viendo y también a la hora de recibir llamadas telefónicas para evaluar si este smartwatch merece o no la pena en estos apartados y al final del vídeo como siempre os daré mi valoración personal. Lo primero de todo chicos, ya tenemos que tener configurado nuestro smartwatch con la aplicación para recibir notificaciones y llamadas. Si todavía no lo tenéis configurado, os voy a dejar un vídeo por aquí para que vayáis a echarle un vistazo porque también os enseño un montón de funciones como por ejemplo la música y todas las configuraciones y funciones que tiene la aplicación. Entonces, fijaros que si nos vamos aquí donde pone notificación de mensajes hay que darle clic aquí y como veis aquí nos aparecen un montón de aplicaciones que por lo general son todas las que nosotros tenemos instaladas en el teléfono, ¿vale? Si vosotros tenéis aplicaciones en vuestro teléfono, fijaros, yo hago clic aquí y fijaros que todas estas son las que me aparecen a mí disponibles para poder activarlas y así poder recibir notificaciones. Las primeras que nos aparecen aquí son las más comunes como por ejemplo Whatsapp, como por ejemplo SMS que por ejemplo aquí no la tengo activa pero la voy a activar aquí ahora, ¿vale? Le voy a clic aquí en permitir, tengo Facebook, tengo Whatsapp, tengo Instagram y demás. Si no quiero recibir algunas de estas notificaciones como por ejemplo Facebook, pues la desactivo. Pero yo quiero recibir notificaciones de Whatsapp y de Instagram, de Gmail y de otras más. Pero como veis todas las notificaciones sí las vamos a poder recibir. Vale chicos, fijaros, me voy a enviar a continuación este mensaje directamente que lo vamos a recibir en este teléfono y también en el Smartwatch. Una cosa que se me olvidó comentaros antes. Whatsapp Business yo lo tuve que habilitar precisamente aquí donde me aparecían otros, ¿vale? Como bien os comenté podemos habilitar cualquier aplicación que tengamos instalada. Pero si tenéis Whatsapp normal, en este caso lo vais a poder habilitar desde aquí, pero Whatsapp Business lo tenéis que habilitar justo en otros. Simplemente tenéis que buscar por la aplicación. Entonces, me voy a enviar esta notificación y vais a ver cómo se recibe. Vamos a valorar si se enciende o no la pantalla, si tiene tono de notificación y la vibración. Entonces, me envío el mensaje y fijaros. Como veis, me acaba de llegar aquí y me acaba de llegar aquí porque he notado la vibración. Sin embargo, la pantalla no se ha encendido. Fijaros, le doy clic aquí y automáticamente la notificación me aparece ya aquí nada más encender la pantalla. Y nos aparece aquí, por ejemplo, prueba Whatsapp que efectivamente es el contacto que nos envió el mensaje. Como veis, pone aquí prueba Whatsapp, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí a continuación el mensaje. Vamos a darle clic aquí y como veis me aparece el nombre del contacto, me aparece el logo de Whatsapp a pesar de que sea una notificación de Whatsapp Business y aquí nos aparece Whatsapp y nos aparece la hora a la que nos ha llegado la notificación y aquí nos aparece el mensaje. Fijaros, se pone, esto es una prueba, muestro cómo se reciben las notificaciones de nuestras redes sociales y ver a su vez todos los caracteres. Este mensaje tiene cuatro párrafos y como estáis viendo, podemos leer los cuatro párrafos en total. Sin embargo, el emoticono no lo podemos leer. Primero de todo, los caracteres del mensaje vamos a poder leer unos cuantos. Vamos a ver hasta cuántos nos permite con este otro ejemplo que me voy a enviar ahora. Fijaros este mensaje. Este mensaje es extremadamente largo. Fijaros que ahora voy a dejar esto encendido y vais a ver que efectivamente me acaba de saltar aquí, ¿de acuerdo? Y como veis, este es el mensaje. Otra cosa que os quería mostrar. Si vuelvo aquí hacia atrás, vais a daros cuenta que el mensaje no se elimina. El mensaje sigue permaneciendo. Nos va a dar la opción siempre de poder eliminarlo una vez accedamos al mensaje y leemos clic en eliminar. Por ejemplo, este fue el primer mensaje que me envié y si le doy clic aquí, ¿vale? Y le doy clic en eliminar, nos aparece la opción de borrar. Sí, entonces se borraría. Y este es el último mensaje que me envié. Por lo tanto, vamos a leerlo. Como veis, aquí yo me envié un emoticono nada más empezar, que no se lee. Y nos aparece aquí el contacto, que es prueba WhatsApp, y la hora a la que nos llegó la notificación. Y nos aparece el mensaje. Y fijaros que el mensaje es relativamente largo, pero nos permite leer justamente hasta este apartado de aquí que pone en cuanto a funciones. Como veis, aquí ya termina. Y aquí podemos leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 caracteres, 8 párrafos, perdón, del mensaje. Por lo tanto, chicos, 8 párrafos está bastante bien, porque fijaros que sería el doble de esto, ¿de acuerdo? Y normalmente la gente te envía muchas más notificaciones que esto que, o sea, mucho menos de lo que estamos viendo aquí. Ahora lo que os voy a enseñar es, por ejemplo, una notificación de Instagram para que veáis también cómo se reciben y para variar un poco. Fijaros que me la acabo de enviar y vais a ver ahora que la vamos a recibir, ¿de acuerdo? Y efectivamente nos acaba de llegar aquí justamente ahora. Y fijaros que nos acaba de saltar. Y nos aparece aquí el emoticono de Instagram. Nos aparece aquí la cuenta a la que nosotros estamos loggeados, que por efecto es la de Crisis Opportunities. Y nos aparece aquí el contacto que es Marisol. Y nos pone, esto es una prueba. Y aquí nos aparece el emoticono, una vez más, que como veis no se lee. Muestro cómo se reciben las notificaciones de nuestras redes sociales y ver a su vez todos los caracteres. Y fijaros chicos que este mensaje tiene hasta cuatro párrafos y los vamos a poder leer todos. Como veis chicos, no vamos a tener ningún problema a la hora de recibir notificaciones porque se reciben a la perfección. Y fijaros que aquí, como veis, me estoy enviando ahora, por ejemplo, varias notificaciones a la vez. Y como veis, me saltan justamente aquí. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque estamos suponiendo, en el caso de que nos envíen, imaginaros, un montón de notificaciones a la vez. O que las recibamos al mismo tiempo. Para ver si el Smartwatch es capaz de leer todos los mensajes sin que ninguno se pierda en el camino. Y como veis, si nos lo permite chicos. Y en este caso, aquí si queremos borrarlo todo, también le podemos dar clic en borrar todo. Pero os recomendaría que en este caso vayas eliminándolos uno por uno. ¿De acuerdo? Pero para las notificaciones, la verdad, no tiene ninguna pega. Porque podemos leer ocho caracteres o ocho párrafos de la notificación. Lo que sí, el Smartwatch no se enciende en la pantalla cuando decimos notificación. Tampoco tiene tono de notificación. Pero la vibración sí que es cierto que se siente. Lo único que sí se estaría en falta es que podemos regular la intensidad de vibración. Que por defecto hasta ahora no nos lo permite el Smartwatch. Pero aún así chicos, las notificaciones a términos de lectura funcionan bastante bien. Porque podemos leer muchos caracteres y reciben notificaciones de todas nuestras redes sociales. Llamadas. Os voy a enseñar chicos cómo vamos a hacer primero que todo la configuración de las llamadas. Fijaros. En el vídeo que tenéis de la configuración de este Smartwatch. Que como bien os comenté, está en la descripción de este vídeo. En el comentario fijado. Os enseño precisamente cómo hacemos la configuración del Watch Call. Como veis, aquí yo accedí directamente aquí al Bluetooth normal de mi teléfono. Y aquí me aparece FUTO88 y pone conectado para llamadas. ¿Qué es lo que he hecho? Fijaros. Si yo delizo aquí hacia arriba, como veis, este apartado de aquí que está en color azul, yo lo tengo vinculado. Vosotros a lo mejor lo tenéis así, ¿de acuerdo? En color negro. Y como veis, se acaba de desvincular. Pero cuando yo lo tengo encendido, o por ejemplo aquí en amarillo. Y luego en azul. En amarillo hace referencia a que está encendido el Watch Call. Y en azul a que está conectado. Y esto es importante porque este es el Watch Call que nos va a servir precisamente para nosotros poder realizar llamadas telefónicas. Y como veis, es importante que el apartado de llamadas lo tengamos encendido para así poder realizar llamadas telefónicas. Luego el segundo paso es volver nuevamente aquí a la aplicación. Y donde pone llamada entrante, le tenemos que dar clic aquí. Y aquí pone llamada entrante, apagado o encendido. Le damos clic aquí y le damos clic en confirmar. Y aquí nos aparecen esta serie de permisos. Permitir a COFID hacer los registros de llamadas por teléfono. Permitir acceder a tus contactos. Permitir hacer y gestionar llamadas. Permitir. Tenemos que darle permitir a todos estos apartados para que podamos seguir contactos. Para que podamos recibir las llamadas telefónicas de los contactos que nos llamen. Y para así también nosotros poder realizar llamadas telefónicas. Otra de las cosas que también expliqué en la parte de notificación de mensajes. Que para recibir SMS en este caso lo tienes que habilitar desde aquí por si quieres recibir SMS. Entonces ahora chicos, primero que todo os voy a enseñar como añadir un contacto. Para añadir un contacto nos tendríamos que ir aquí al apartado que tenemos que pone sincronizar contactos. Hacemos clic aquí y le tenemos que dar clic a este más. Y aquí por efecto me aparece pues toda la lista de contactos. Los contactos chicos evidentemente no los puedo mostrar. Pero fijaros que aquí en este caso esto si lo voy a mostrar. Nos permite añadir hasta un máximo de 20 contactos. ¿De acuerdo? Yo por efecto tan solo voy a añadir 3. Pero tan solo como estáis viendo vamos a poder añadir como os había comentado. Hasta 20 contactos como máximo en el smartwatch. Y he añadido precisamente los que si puedo mostrar en el vídeo que son estos de aquí. O sea el de Crayce Opportunities, el oficial. Y el de los dos contactos de prueba que utilizo precisamente para realizar llamadas telefónicas. Y como veis vamos a poder añadir 20 contactos. Y también cuando le damos clic aquí nos da la opción de poderlo seleccionar manualmente. Todos los que queramos hasta 20 por supuesto. Y también nos aparece una lupa para buscar el contacto por si no lo encontramos. Fijaros ahora si yo por ejemplo aquí deslizo a la izquierda. Puedo eliminar en este caso algunos de los contactos. Fijaros hago clic aquí y le doy clic aquí eliminar. Y el contacto por defecto desaparece. Luego fijaros que en este caso yo no puedo subir o bajar lo que viene siendo el contacto. Por ejemplo si quisiera poner el de Crayce Opportunities aquí arriba. En este caso no me lo permite como estáis observando. Y luego si yo por ejemplo quisiera llamar a alguno de estos contactos. Simplemente tendría que dar clic aquí. Y fijaros que ejecutaría directamente lo que viene siendo la llamada telefónica. ¿Vale? Y como veis aquí también si yo por ejemplo intento deslizar aquí hacia la izquierda o hacia la derecha. No podría en este caso borrar el contacto porque se tienen que eliminar desde aquí. Por lo tanto os recomiendo que añadáis los 20 contactos que con más frecuencia llamáis o recibáis llamadas. Y también aprovecho para enseñaros que si le damos clic en registro de llamadas. La llamada que nosotros acabamos de realizar ahora como veis aquí nos aparece con la hora a la que hemos realizado la llamada. La fecha y el contacto al que nosotros hemos llamado. Porque de todas las llamadas que nosotros ejecutemos desde aquí siempre que tengamos el contacto añadido. Siempre nos aparece el nombre del contacto. Ahora os voy a enseñar chicos como vamos a llamar a este mismo número de teléfono. Para ver como se escucha la llamada en este smartwatch. Fijaros que voy a añadir a continuación aquí el número de teléfono y vamos a verlo. Este es el mismo número de teléfono que yo ya tengo almacenado en la agenda. Y fijaros que le doy clic en llamar y el smartwatch ya me lo reconoce. Uy perdón que sin querer le di clic aquí a colgar. Vuelvo a llamar y vamos a ver a continuación como se oye la llamada desde el smartwatch. Hola que tal estás. Ah que bueno. Haciendo mis labores en la casa. Que bueno. Bueno cuéntame que estás haciendo. Que vas a hacer después. No bueno. Como ya es quincena. Todo lo que es el tema de proveedores. Me tengo que pagar este fin de semana. Y nada. Viendo lo que es el tema que no me comento. Claro que es un impuesto que es para ti. Y todo lo que estoy preparando ya para dejarlo todo listo. Vale. Y después yendo para la casa a tratar de ir lo más temprano posible. Está el tiempo muy curioso. Ya. ¿Y tienes pensado salir a hacer deporte? Ver la tele después? No, no creo. Porque como está el invierno no me hace deporte con lluvia. No, me quedo en casa viendo televisión. Tranquilo. Con la familia. Vale, que bueno. ¿Tienes pensado levantarte pronto mañana? Sí, sí. Seis y media. Vale, perfecto. Bueno, una última pregunta. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Se me escucha bastante bien. Vale. Pues nada, muchas gracias por contestar. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vale, chicos. Como habéis visto, las llamadas se oyen muy bien. Al principio no sé cómo lo habréis notado vosotros. Pero hubo una pequeña distorsión. Debe ser porque justamente donde estaba nuestro contacto. Resulta que no habría mucha cobertura. Pero después ya se estabilizó la llamada. Pero como veis, las llamadas, chicos, se escuchan fenomenal. Y siempre y cuando nosotros tengamos el contacto añadido aquí a lo que viene siendo nuestra agenda telefónica, si lo decidimos llamar directamente desde el teclado de marcación, ¿de acuerdo? O sea, desde aquí como hemos hecho antes, pues nos va a aparecer el nombre del contacto. Y si damos nuevamente donde pone registro llamadas, efectivamente nos aparece aquí el contacto con la hora a la que lo hemos llamado. Y también aprovecho para deciros que si volvemos a darle clic aquí en registro llamadas, pues también nos llamaría al contacto. Vamos a ver a continuación, chicos, cómo se reciben las llamadas. Entonces, fijaros. Ahora el contacto de prueba va a ser quien nos llame y vamos a ver cómo se recibe en el smartwatch. Fijaros. Como estáis observando, chicos, el smartwatch vibró intensamente tres veces, pero no tiene tono de llamada. Y como estáis observando, nos aparece, sí que es cierto, el nombre del contacto que nos está llamando. Si fuera, por ejemplo, Julio García, pues nos aparecería aquí el nombre del contacto. Nos da la opción de poder contestar la llamada o de poder rechazarla, ¿de acuerdo? Cuando la rechazamos aquí, la otra persona también la va a tener que rechazar. Y como veis, aquí nos aparece llamada perdida y esto es el SMS. Porque como veis, justamente me está llegando aquí, como veis, el SMS de que el contacto de prueba nos ha llamado a las 13.24, le hiciese dinero mientras su teléfono estaba ocupado. Como estáis observando, chicos, no tiene tono de llamada este reloj. Y el reloj tan solo vibra tres veces porque así nosotros lo tenemos aquí configurado. Por ejemplo, tenemos un apartado aquí que se llama vibración, ¿de acuerdo? Que es este de aquí y lo tenemos, por ejemplo, en tres veces, ¿vale? Lo que viene siendo el tono de llamada nosotros no lo vamos a poder configurar ni desde la aplicación ni tampoco desde los ajustes del reloj. Porque como veis, si nos vamos aquí donde pone configuración, no tenemos un apartado donde ponga sonido y volumen de medios y estos apartados, ¿vale? Incluso si le damos aquí clic en el apartado de universal, tampoco nos dejaría. Por lo tanto, chicos, el smartwatch cada vez que os llamen no se va a poder escuchar. Sin embargo, si te va a vibrar tres veces, que es como lo tenemos programado, te va a aparecer el nombre del contacto siempre y cuando este contacto lo tengas añadido a tu agenda telefónica y vas a poder contestar la llamada que ya lo hemos visto antes, ¿vale? Pero en este caso, el smartwatch no nos permite, como hemos visto, o sea, no permite que suene, pero sí permite que vibre y que se enciende la pantalla. Ya por último, vamos a ver cómo se reciben las llamadas de WhatsApp porque sé que a mucha gente le interesa, ¿vale? Para ver si las podemos contestar. Fijaros que no están aquí llamando. Y como veis, chicos, la interfaz en estos casos siempre cambia, ¿vale? No es lo mismo recibir una llamada de WhatsApp, como estamos viendo, que una llamada normal de teléfono. Si os aparece, si tenéis este smartwatch, si os aparece esta interfaz, hace referencia a que estáis recibiendo una llamada de WhatsApp, ¿vale? Porque no nos aparece el contacto, pero sí que nos aparece aquí la opción de poder llamar. Como veis, no tiene tono de llamada y el smartwatch ahora tampoco me acaba de vibrar. Nos da la opción de apagar aquí la llamada o también de contestarla. Entonces, vamos a darle clic aquí en contestar y como veis, efectivamente vamos a poder contestarla. Pero como veis, en este caso, al estar los dos teléfonos cerca, pues nos aparece la interferencia. Vuelvo a hacer la prueba una vez más para que lo veáis y veáis que efectivamente la llamada, si la vamos a poder contestar y también la vamos a poder rechazar. Pero la única pega es que no nos aparece el nombre del contacto y que el tono de llamada, de tanto de WhatsApp como de llamada normal, no tiene. Vale, chicos, ahora os voy a dar mi valoración personal acerca del smartwatch después de esta secuencia de tres vídeos. Que aprovecho para deciros que si no habéis visto el vídeo, uno de los más importantes donde enseño todas las características que tiene este smartwatch, os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a echarle un vistazo y para que veáis precisamente pues todas las aplicaciones y todo lo que podemos hacer con este reloj. Bueno, ya hemos visto que primero de todo el apartado de las notificaciones y el apartado de las llamadas telefónicas, pues funciona muy bien en el smartwatch. ¿Cuál es la única pega y algo que te puede condicionar el comprarlo o no? Pues que con las llamadas hemos visto que vibran tan solo tres veces, pero que no suenan las llamadas. A pesar de que el registro de llamadas, a pesar de que podemos añadir hasta un máximo de 20 contactos y que las llamadas se escuchen bien, en este caso si tú por ejemplo estás trabajando y necesitas que el smartwatch te notifique mediante un tono de llamada, pues el smartwatch no lo permite. Lo mismo ocurre con las notificaciones, por ejemplo, WhatsApp, Instagram o de todas nuestras redes sociales. La configuración me parece espléndida porque vamos a poder aceptar todas las aplicaciones de las que queramos recibir notificaciones, independientemente del tipo de aplicación que sea, siempre y cuando la tengamos descargada en nuestro teléfono. Sin embargo, no tiene tono de notificación y la pantalla tampoco se enciende. Esto a mí tampoco me parece un problema mayor, pero hay mucha gente que sí le da mucha prioridad a estos apartados. Lo bueno es que nos va a aparecer tanto el contacto, nos va a aparecer también hasta un máximo de ocho párrafos que vamos a poder leer del mensaje. Y las notificaciones, como veis, se leen a la perfección. La única pega sería más que todo en las llamadas. Luego, respecto a experiencia de usuario, la verdad os tengo que decir que es un smartwatch muy fácil de utilizar, de acuerdo, funciona bastante bien. También, en términos de batería, de lo que he estado probando hasta ahora, la batería le suele rondar entre dos días y medio hasta cuatro días de duración, usándolo, en este caso lo he probado yo diariamente. Sí que es cierto que por las noches no lo he tenido vinculado con el Bluetooth, pero también todo esto, obviamente, va a depender de su uso. Luego, con respecto a la conectividad, os tengo que reconocer que esta aplicación, de hecho, la podéis buscar vosotros en vuestra tienda de aplicaciones, para que veáis las numerosas buenas reseñas que tiene esta aplicación porque funciona bastante bien y no vais a tener ningún problema con la conectividad del reloj, de acuerdo. También tened mucho cuidado si os apartáis mucho del teléfono porque así se puede perder la conexión, de acuerdo. Y luego, ya por último, todo lo que viene siendo los apartados que ya hemos visto, tanto de sensores como de registros de medición de deportes y demás, estos apartados, como siempre digo, no son 100% precisos, pero si os gustaría saber qué tan precisos son, hacedmelo saber en los comentarios y podría hacer un vídeo al respecto, pero no tengáis muy en cuenta en los resultados que os brinde la smartwatch. Entonces, es una smartwatch que yo recomiendo, pues, en la relación calidad-precio, la verdad es una smartwatch bastante, bastante funcional. Lo único que, como os había comentado, hay ciertas cosas que sí que os pueden resultar poco útiles si les dais uso, como por ejemplo también la alarma, que la alarma tampoco suena como hemos visto, y las llamadas que tampoco suenan tan bien como hemos visto. Entonces, si vosotros le dais mucha pérdida a estos apartados, es posible que este smartwatch no sea para vosotros. Pero, por ejemplo, para la lectura de notificaciones, en este caso, si funciona muy bien, y para otras funciones que también hemos visto en el resto de vídeos, pues también funciona muy bien. Y lo que viene siendo el diseño del smartwatch, pues también me gusta que tenga este diseño curvo o también conocido como square screen. Así que nada, chicos, decidme qué os ha parecido este smartwatch, yo la verdad le doy el visto bueno, aunque hay ciertas cosas que ya a mí personalmente no me terminan de convencer. Pero si a vosotros os ha convencido, háceloslo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!